Y ha sido por sorpresa la noticia que dio ayer, no sé si fue el programa Fiesta, he estado viendo por ahí, creo que la fuente fue Fiesta y a partir de ahí se hicieron eco todos los demás, de la detención, es muy fuerte, o sea, yo flipando me enteré a la vuelta, estaba de viaje haciendo para una sesión de fotos en Badajoz y a la vuelta me enteré y me quedé flipando y tuve que grabar un videito ayer por la noche, pero pensaba trabajar. O sea, Antonio Tejado, detenido, que está ahora mismo en los calabozos, que parece ser que le da a la tele como mucho pavor de si la palabra calabozos, no, están aquí, están en la comisaría, pero no están en la comisaría, me imagino en la sala de espera, me imagino que estarán en los calabozos, ¿no? Lo que hicieron ocultar, están con la presunción de inocencia, no quieren indagar mucho ahí. Ya, pero vamos, a ver, dicen dependencias policiales, dependencias policiales que yo sepa que yo entienda, corregime si me equivoco, pero creo que es el calabozo, y mañana pasa a disposición judicial y claro, a ver, yo aquí lo que pienso, lo que dije ayer, ¿vale? Cuando ya han actuado de esta forma y estando involucrado un personaje mediático de por medio, por mucho que lleve tiempo retirado y tal de la tele, para mí, para mi opinión, ya la Guardia Civil, que estaba trabajando en colaboración con la policía y demás, ya lo tiene todo bastante atado. Para ya detenerlo, que salga la noticia y mañana ponerlos a disposición judicial. Sí, llevaban cinco meses geolocalizados, ¿eh? O sea, que sí, sí, cinco meses geolocalizados, él se ha negado a declarar, él solo quiere declarar ante el juez, ha aparecido por ahí un amigo ruso del tema del boxeo, de donde van a entrenar, otro portugués por ahí. Y a mí me extraña, porque yo en TikTok, que lo sigo, yo lo veía tan relajado al muchacho ahí con su guitarrita, con su musiquita y tal, que incluso lo escribí y todo, y digo, mira lo que bien está hoy el muchacho. Y me he quedado flipa. Es que es muy fuerte. Fíjate que yo pienso que fue por él, por quien han descubierto la banda esa. Porque cuando robaron a la tía, seguro que la policía tonta no es y siempre saben, si ya sabían detrás de uno que tiene que saber dónde estaban las cosas y tal, era él. Yo creo que a partir de ahí es cuando descubrieron la banda que venía de Portugal. Porque en un principio pensaban que la banda era rumana, la que atracaba esos chalés, y no era rumana. Era eso. Y yo creo que gracias a él, los descubrieron porque le pusieron geolocalizadores y todo eso a él. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. A ver, que sí, presunción de inocencia ante todo, sí, eso está clarísimo. Pero es que creo que del hilo que han tirado ha sido precisamente el robo que hubo en casa de María del Monte. Porque por los datos que se han filtrado y demás, como que habían robado cosas muy específicas que un ladrón que no ha estado nunca en la casa, que no conoce las dependencias, que no conoce a las personas y demás, no hubiese ido tan a tiro hecho en ciertas cosas. Pero espérate, porque estamos hablando ya, dando por hecho que él está involucrado también en el robo de la tía. Porque claro, hasta ayer por la noche cuando yo grabé el vídeo, de lo que se hablaba era de que se sospechaba, pero que no estaba confirmado si estaba involucrado en esta misma banda que tiene o que supuestamente estaría involucrada con Antonio Tejado, aunque es casualidad. ¿Ya se ha confirmado que esta misma banda es el mismo robo de la tía? Bueno, porque dicen que es la misma de Sergio Ramos, y que es la misma de María Jiménez. Y si ya estaban detrás de ellos... A ver, que no necesariamente él estuviese presente el día del robo, pero que él les hubiese dado información, porque te está poniendo, efectivamente, te está poniendo indio en el chat, los ladrones le decían, dame el reloj que está en tal sitio. O sea, tenían demasiados datos como para ser alguien completamente ajeno. Entonces, de ahí puede ser que hayan tirado del hilo y hayan sacado... A mí me da la sensación de que ha sido como el tonto útil. ¿Por qué? Porque es el que realmente conocía al artisteo, los artistas, conocía un poco todo y a mí me da esa sensación. Si estaba ahí, no calla, pero sí el tonto útil. Aparte, Antonio es ese tipo de personas que hablan y te lo cuentan todos. Y a lo mejor, ¿sabes? Los que estaban alrededor y escuchando y tal, y lo han metido... Me da esa sensación, ¿eh? Es que ya no es el que le robes a tu tía como tal. O sea, es que el tema es que María del Monte se encuentra con uno de los ladrones dentro de su casa. O sea, que esos paquetes den un infarto. Yo no sé si habéis vivido alguna vez alguna cosa así, pero yo sí que he escuchado a amigos de familiares y demás contar cosas así, ¿no? Que le han sorprendido los ladrones dentro de la casa porque además han entrado a robar pensando que la familia estaba de vacaciones, que la casa estaba vacía o lo que sea. Claro, eso es paquete de un infarto. O sea, yo me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue que me contó una vez que estaba con sus hijos y le entró alguien, ¿vale? Y cogió a agarrar a los hijos así, llévate lo que quieras. El ladrón entra, desvalijaron y se piraron, ¿sabes? Pero, o sea, eso es paquete de un infarto. Lo que pasa es que, claro, en el caso, bueno, o sea, hasta donde yo sé, estaban dormidas, escucharon ruido, se levantaron y la cosa es que las amenazaron con daños físicos, si no les decían, pues, la clave de la caja fuerte, dónde estaban determinados objetos. O sea, ya no solamente es el susto de encontrarte con el ladrón, es que, o sea, es el susto de que temes por tu integridad si tú no les dices la información que ellos quieren o se llevan el botín que ellos quieren, ¿sabes? Claro, y encima a los hijos de Sergio Ramos les ataron y todo, que son niños y... ¿Cómo? Sí. Cuando entraron en casa de Sergio Ramos, en aquel momento no estaban en casa, ni Sergio Ramos ni Pilar Rubio, estaban los niños solos con las nanis. Son las 70, sí. ¿Y que ataron a los niños? Sí, eso dicen. Yo lo de los niños no lo he escuchado, no lo sé. No lo he leído hoy todavía. Pero escúchame, las casas de esta gente... Estaban solo, sí. Las casas de esta gente no tienen, o sea, más seguridad o lo que sea, porque, por ejemplo, donde yo vivo hay que tener dos paredes de cojones, tocó madera, ¿no? Pero hay que tener dos paredes de cojones para meterse dentro de una casa. Yo creo que es que siempre buscan algún contacto de esta gente, o bien sea la criada, o bien sea algo, algo. Es que lo de Sergio Ramos, si no me equivoco, es una urbanización de la hostia ya para que entre el barrendero y ahora cuélate en una casa. O sea, es tela. Por eso tienen que tener información de dentro. Claro. O sea, obviamente tienen que tener algún contacto, alguna manera de entrar aludiendo que son, yo que sé, el técnico de la antena de lo que sea. O sea, obviamente... O gente en las empresas de alarmas, yo que sé. Sí, por eso te digo, o sea, que no son unos dos nadie, es de hola, pasaba por aquí y entró a robarte. O sea, está todo más que cuidadosamente estudiado. Pero este tipo de mafias no necesitan tampoco muchos contactos, es que vienen súper preparados, es que estamos hablando de mafias muy fuertes. Anula la alarma, anula la puerta que sea. No, si lo que menos me preocupa es la alarma, porque efectivamente, como dice Consuelo, tienen sus técnicas, eso está clarísimo. Pero en una urbanización privada tú tienes que pasar cientos controles, o sea, no entra cualquiera en la urbanización privada tampoco. Hay muchas que tienen garitas de seguridad incluso en la puerta. No entra cualquiera, ¿eh? Y tienen que dar permiso de alguien de dentro de la casa a la casa que digan que van. Sí, es que estamos hablando de Sergio Ramos, ¿eh? O sea, que ya al nivel de lo que tenga ese ya no hay muchos ciudadanos que se puedan permitir más. O sea, que tiene que tener la hostia. De hecho, hoy me pasó Triun, algunas noticias, porque por lo visto de esto ya se estaba hablando, o sea, no de María del Monte en concreto, pero sí que se estaba hablando del tema de los robos en el aljarafe. Mira, aquí incluso cogieron las cámaras de seguridad, claro, y sacaron fotografías de ellos paseándose por ahí, por la casa, ¿no? Los vecinos encapuchados y demás, y los vecinos se estaban manifestando en varias ocasiones por la poca... O sea, que al haber tanto robo, se estaban quejando de que no pusieran más patrullas de la Guardia Civil y de la policía por ahí, ¿no? Y también se me vino ayer corriendo, porque había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención de María del Monte cuando pasó esto, ¿no? Porque yo entiendo el trauma, entiendo el mal rato, ¿no? Y que es algo desagradable, por supuesto. Pero como que yo no terminaba de entender que tú le preguntabas por el tema y ella te decía, no quiero hablar, no se puede hablar, no se puede hablar. Bueno, estaban en investigación policial, tampoco querría dar muchos datos, quizás. Sí, bueno, pero a mí me robaron, a ti me robaron en tu casa y te preguntan, pues mira, pues estábamos aquí y me robaron, me llevé un sustento. Pero como que hablaba como que había algo raro. Claro, Javi, entiéndelo. Si le dijeron, pues la forma de robar, alguien sabía dónde estaba esto y diría cuatro de familia o tal o algo así. Porque si le iban a por cosas concretas, tenían que saber quién las tenía. Claro. Pues ahí ya dirían, no diga nada porque es alguien de alrededor. Porque quizás alguien de su entorno está implicado, claro. Ahora se entiende. Mira, cuando la vi en lo de los latins y le hice esta pregunta, que esto había sido una semana después, ¿eh? Mirad la cara que me pone, que le sentó hasta mal que le preguntara. Y yo me quedé, bueno, a ver, que no te tiene que sentar mal si es que tú no tienes que avergonzarte de que te roben. O sea, tú no haces nada malo, ¿no? Lo malo lo hace el que la ha robado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Hombre, por supuesto. Yo... ¿Qué tal? Esa cosa, amigo, no la venimos a hablar de otras. ¿Y el evento? ¿Y el evento? A ver, digo, María, la pregunta mía también es de cojones, ¿no? María, ¿qué pasa? Te han robado, ¿no? Y dice... Sí, sí. Tienes mucho tacto tú también. Pero, a ver, que igual ella, es que vete a saber, o sea, en ese momento ella pensaría, tío, estoy viniendo a ver la gala de los Grammys, ¿qué coño me estás preguntando ahora por el robo de Javi en Pato? A ver, hacía una semana que la habían robado, que es lo normal. Sí, pero bueno. Ya, pero recordárselo en ese momento, Javi, por favor. Claro, es que es lo que pasa, a ver, entiendo que sea esa grave, pero la movida es que aquí ya ella sospecharía, a lo mejor no de su sobrino, pero de que alguien... Claro, de que el círculo era muy pequeño. A ver, o a lo mejor ni siquiera salió de ella, porque yo creo que a ti si te pasa algo así, de las últimas personas de las que quieres desconfiar son de tu gente cercana. O sea, pero a lo mejor, por los hechos que ella contó a la policía, fue la policía la que le dijo, bueno, es que por lo que nos estás contando, a lo mejor hay alguien cercano implicado, o sea, el mejor partido de la propia policía la sospecha, ¿sabes? Y le diría, Chitón, no hables del tema, para ver si podemos pillar a... o sea, no dando información ni dando pistas de nada, a ver si podemos pillar en un renuncio a alguien cercano. Y ella misma ya sabría si el círculo se cerraba en cinco personas, o en diez, o en treinta, o en uno, o en tres. Claro. Ella tendría la información, evidentemente, no iba a hablar del tema, pero la información la tenía. Voy a ver, voy a poneros que... vamos, lo voy a ver con ustedes, yo no lo he visto, lo voy a ver aquí con ustedes. La... También que tenían una plantación de María también. Sorcotilla, pero tú tienes perros y gatos, las dos cosas. Pero, ¿no se llevan mal? ¿Por qué? Bueno, las gatas mandan en el perro. Las gatas mandan en el perro, ¿se persiguen como en la película? No, no, no. No, pasan y cuando está él confiado le hacen plaf, pero sin sacar las uñas. ¿Qué acababas de decir? ¿Que tenían una plantación de María? Sí. En alguno de los pisos, sí. Pero no María del Monte, ¿no? No, no, no. Ah, vale. La banda, la banda de sí. No, no, no. A lo mejor se ha expresado mal Sorcotilla y es una plantación de María del Monte. No, y las geolocalizaciones les llevaron a una plantación también. Pero escúchame, pero Antonio te ha adoptado ahora a la sombra de los pinos. Sí, porque la madre que te parió. Ahora a ver, pero bueno, a ver. Vamos a ver la primera aparición de María del Monte con un disgusto acojonante, ¿vale? Totalmente destrozada. Lo voy a ver aquí con ustedes, yo no lo he visto, ¿eh? Daría siempre que preguntarle cómo se encuentra. Bueno, pues nosotros hace, como sabéis, unos cinco meses y pico pasamos, yo creo que el peor día de nuestra vida, uno de los peores sin lugar a dudas. Y bueno, pues en este momento, confiando plenamente en la justicia y por encima de todo también hay que creer en la presunción de inocencia. No sé más de lo que sabéis vosotros, no he escuchado al planto de absolutamente nada, no me he ido informando de nada. Y bueno, pues esperando eso que la justicia se pronuncie, que es lo que tenemos que confiar. Y te sorprendidas, María, era una cosa que a lo mejor sospechabais. ¿El qué? La supuesta implicación de Antonio en este robo. Yo ahí no me voy a pronunciar y sí, desde luego, yo no soy quien para sospechar de nadie. Las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir. Os agradezco entenderlo. Y eso debe ser, más allá de la sorpresa inicial, ¿qué tipo de reacción? A ver, es que eso no hay que ser séneca. Yo no, si queréis saber cómo estoy, ponedos en mi lugar y lo entenderéis. Así de fácil. Yo os agradezco el respeto que siempre nos habéis tenido y que confío y sé que no lo vais a seguir teniendo. Pero entenderme que no es un buen momento. A ver, aquí hay unos hechos que se produjeron y que es lo más importante, que fue lo que sufrimos mi familia y yo. Quiero agradecer a la Guardia Civil y a los que nos protegen en este país, pues, su esfuerzo. Y como os digo, no hay otra que confiar en la justicia y ya está. Lo que ellos digan será lo que es. Será lo que es mañana. No somos quien ninguno para decir nada. Entonces, a esperar, no hay otra. Hostia, es fuerte. Hay muchas cosas que decir aquí, ¿eh? Claro, es que, por un lado, vaya papelón, vaya papelón, porque creo que siempre ha sido como su ojito derecho, por decirlo de alguna manera. O sea, vaya papelón. Pero es que tampoco creo que sea una noticia que ella la haya pillado de nuevas. O sea, si a ella le han ido informando de cómo iba la investigación, ella sabría, o a ella le habrán informado de que iban a detener a su sobrino antes de detenerle, supongo. Claro, yo me imagino que sí, que algo lo han podido decir. Puede, puede que sí. Claro, es que María no se merecía esto, ¿eh? No, no. Hombre. Bueno, a ver, pero ni María ni nadie, o sea... Pero yo estoy pensando en otra persona, ¿eh? Yo estoy pensando en Rosario Moedano, ¿eh? Yo sé que... A ver, yo no he contactado con ella directo, pero sí más o menos con su entorno. Y hombre, ha sido un disgusto porque a mí lo que me dicen es que últimamente, por fin, parece que había un poquito más de paz, un poquito más de cordialidad. Y que claro, imagínate, me echaba el tiempo. Pero va a ser mal por el hijo en común. Sí, pero bueno, incluso aunque se llevasen a matar, no deja de ser el padre de su hijo, ¿sabes? Claro, el padre de su hijo. O sea, ¿cómo le explicas al niño esto? Pero si te llevas bien, a lo mejor es más shock, porque es como lo que ha dicho Consuelo, ¿no? Yo lo estaba viendo en TikTok, tocando la guitarra atrás. Pues ella, imagínate, estaba hablando con él, no sé qué, no sé cuánto, y mientras que estaba hablando con él, a lo mejor él estaba implicado en este tipo de cosas, ¿no? Y el chiquillo que tienen, que ya es grande, yo creo que tiene cada de los 20 años, ¿no? ¿Ya? No. El chiquillo yo creo que tiene 17 o 18 años. Yo creo, yo es que una vez hablando con ella por teléfono, no me acuerdo de qué juicio me estaba hablando, que me dijo, fíjate tú lo que tarda la justicia, que esto empezó cuando el niño era chico y el niño ya tiene no sé cuánto, era más que adolescente. Entonces el chiquillo yo creo que tiene como, a lo mejor tiene 15, 16, 16, claro. Sí, sí. Vamos, que es consciente a lo que voy, que es consciente de la cosa que tú se la ocultes. Es un palo, claro, es un palo. Aquí hay muchas interpretaciones sobre la reacción de María del Monte. En primer lugar, el tema de decir hasta el último momento, yo no sospecho de nadie, yo no soy nadie para sospechar. Cuando los jueces hablen, pues ya está. Claro, es como... Sabe perfectamente, creo que está convencida de que sí. Pero no quiere, por si acaso, hay la posibilidad de que no sea. Esa es la parte, que a lo mejor, a ver si puede conseguir algo de lo que la quitaron, algún recuerdo, algo importante. Pero María del Monte siempre ha sido así públicamente. Si con cosas que no han sido de su familia ha sido súper correcta y súper prudente, imagínate ahora. Públicamente, una cosa es lo que diga de puertas para dentro de su casa, que se cagará en todo. Pero públicamente no vais a ver a otra María, que no es la que estamos viendo. No, no, o sea, incluso aunque la sentencia, o sea, en el juicio la sentencia diga que sí, que así es suficiental, ella no le va a defenestrar públicamente. Ahora, el dolor que se le queda a ella, el dolor que se le queda dentro a ella, cuidado. Y ya no es solo ella, es piensa que por más que sea, pues acabará enfadándose con el hermano, con la cuñada, con los padres de él o algo. Sí, a qué papelón, eh. O que los padres le dirán, pero quítale la denuncia o la otra. Yo creo que el fallecimiento del padre de Antonio Tejado, Antonio le ha costado los sueños. ¿Cómo es la movida? ¿Cómo es? ¿El padre de Antonio Tejado es hermano de María del Monte? El padre falleció, repentinamente acordaros, y en teoría los hijos se hicieron responsables de los negocios de hostelería que tenían Sevilla. Y supuestamente Antonio estaba en el bar con sus hermanos en el restaurante y llevándolo para delante todo. Esas eran las últimas noticias que habían de ellos. ¿Y tiene madre? ¿Eh? ¿Tiene madre? Sí, 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 la madre está destrozada. Él llamó a su hermano, a su hermano mayor, cuando pasó esto, y el hermano se encargó de decir eso a la madre, y la madre está destrozada. No ha querido dar declaraciones. Normal, normal. Ha salido también que él fue a casa de su tía a visitarla cuando pasó el robo, después. Sí, sí, pancherarse a lo mejor, a lo mejor. Bueno, porque hay que dar normalidad, ¿no? El papel, claro, el papel. Claro, o sea, si tú habitualmente vas a visitarla, ¿por qué no ibas a ir esta vez, no? Claro. Qué fuerte. Pues nada, mañana lloverá muchísimas informaciones, seguramente. Yo no sé a qué hora es. ¿Ha salido a qué hora es la disposición judicial o lo que sea? No, han dicho que mañana, pero no han dicho hora. No, no han dicho hora, no. Es que si supiera la hora, me la acerco. Pues vete a hacer guardia, hijo. Eso es lo que hacen los papáres. Hacer guardia. Pero yo soy youtuber, yo soy pasparachi. Después me ponen allí el careto así, como este que viene aquí ahora y lo retransmiten en directo, ¿sabes? Y es como, claro, a ver, yo voy tranquilito, me como la tostadita, me tomo el café, ya me acerco para allá y qué pasa a mi señorería, ¿sabes? Pero, claro, yo entiendo que… Será que tome las 11 o así, porque los que están detenidos serán los primeros en pasar. Puede ser a las 8 de la mañana, puede ser a las 10, puede ser a las 1, puede ser echa la mañana allí. A ver, yo entiendo que él estará ahí en… ¿Cómo se llama? A ver, el chá me lo va a poner, si hay alguien de Sevilla. La de Blas Infante creo que se llama, que es la que está al final de la República Argentina. Está en Montepinto, en la comisaría de Montepinto. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y ahí hay unos calabozos? Ah, sí, a los habrá. Yo no lo sé, yo sé que están. Yo no he estado por allí, de momento. De momento, de momento. En el bar no van a tener, ni en un hotel. No, aunque te detengan en Montepinto, aunque te detengan la comisaría de Nervión o la que sea, yo creo que donde te llevan siempre es a la de esta grande, que es la de la Blas Infante, creo que se llama, la de allí, al final de la República Argentina, al lado de Triana. Yo creo que es… Ah, en el cuartel de la Guardia Civil. Ah, vale. La movida es que yo creo que de donde esté lo llevarán al juzgado, eso sí, ¿no? Al juzgado de Sevilla, ¿no? O lo llevan al de dos hermanas. Al de Sevilla será, ¿no? Sevilla supongo, ¿no? Hombre, que si estamos hablando en Montepinto capaz y lo llevan a dos hermanas. No, no, en serio, en serio. Pero no, que te sitúes tú, que eres el que está en Sevilla, como te lo voy a decir yo. Me está ahí diciendo ustedes que yo haga guardia y yo soy capaz mañana de encajarme en la Puerta de la Mágica, ¿sabes? Escúchame, a disposición del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!